país. Canal 10, así somos. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero El Salvador. Buenas tardes, qué gusto que usted nos acompañe en esta nueva emisión de Noticiero El Salvador. Como siempre, es un verdadero privilegio que esté con nosotros para que pueda informarse de todo lo que acontece en el país. Como siempre, es un verdadero placer saludarles. De inmediato, vamos a los titulares. El Salvador se acerca al cierre total de la brecha digital conforme continúa la entrega de miles de computadoras a estudiantes por todos los rincones del país. Autoridades de Salud confirman la inmunización de casi 20.000 elementos de primera línea que han sido vacunados contra el coronavirus en todo el territorio. Resurgen las denuncias contra el alcalde Ernesto Mason, ahora ante la Fiscalía General, por el delito de malversación de fondos públicos de la comuna. Otro alcalde arenero en problemas legales es el de Santa Tecla, para quien se pide cárcel por no cumplir una orden judicial de reinstalar a 71 empleados. Desempeño del Tribunal Supremo Electoral en la mira del mundo a menos de dos días de las vitales elecciones legislativas y municipales del domingo. Iniciamos la información contándole que más estudiantes de bachillerato están siendo beneficiados con la entrega de las computadoras que realiza el gobierno. Esta vez fue el turno de los alumnos del Instituto Nacional de la Comunidad de la Comunidad.